¡Suscríbete al canal! Típico para ustedes, típico Vamos amigo, inténtalo, sé que tú puedes, sé que tú puedes No hagas spam, no hagas spam, no hagas spam, tú puedes, sé que tú puedes Yo tengo Fenty, yo tengo Fenty Ok, creo que no puede Mi turno Soundflower canónicamente cantaba, así que me gusta como se escucha en esta canción A ver si me deja cantarlo a todos Bro, no hagas spam, tú puedes, tú puedes amigo No mereces teclas, no hagas spam amigo Ok, me lo esperaba, no sabía que... Ok Otra vez, otra vez tú No sé qué esperar de este match O que se salga o que me deje terminar la canción y ganar de nuevo Pero yo, me puse una fácil Reg ¡Suscríbete al canal! Ok, solo son problemitas, que se puede, que se puede amigo. Pues amigo, solamente concéntrate en las flechas, presiona las flechas bien. No, bro, no, no hagas eso, no presiones esta rota tecla que no sea la de arriba. Bro, no te des por vencido, tú puedes. Ok, ok, no me esperaba de menos, ni modo.